Este agujero tapado con plásticos fue por donde ingresaron los delincuentes a la tienda de venta de celulares Huilanán, ubicado en la avenida Suriaga. En las horas de la madrugada han entrado unos facinerosos por la vivienda contigua de este negocio, han hecho un forado como ustedes pueden observar, al parecer han empleado lo que son unas gatas, han arreglado la vitrina que se encuentra en el interior de este negocio y lo que nos llama la atención es que hay un avión creo que policías acá cerca y no se han dado cuenta de este hecho. La representante de uno de los establecimientos narró como encontró en las primeras horas de ayer la puerta principal de su empresa. También hay una puerta corrediza de metal, ¿no? Claro, también es estado abierto. Justamente donde está, hasta ahí no más estado. O sea, lo han forocejado también. También es la forocejada. Esto es lo que puedo decir porque nada más eso es lo que he visto y ni toqué nada, nada, nada. Justamente me fui a la policía también comunicales. ¿Y a qué hora cerraron ustedes ayer? Normalmente se cierra a las 11 en punto de la noche. ¿11 en la noche? O sea, podría haber sido una madrugada esa. Claro, es una cierta de la madrugada porque hasta el personal que se retira es a 11 y media. 11 y media se retira el personal. ¿Era se va a pasar una madrugada, una, otra? A partir de la una tal vez sea así. Hasta el lugar llegaron un equipo de la división del Alvincri y fiscal de turno para constatar los hechos ocurridos en la madrugada del lunes. Bueno, según la versión de la policía puede haber sido a las 3 de la mañana, más o menos. ¿Y a las 3 de la mañana? ¿Y a las 3 de la mañana? El propietario refiere que más o menos a 80 mil dólares. ¿Qué es lo que se han llevado? Celulares, básicamente. Los vecinos y propietarios de diferentes establecimientos reclamaron mayor seguridad a la Policía Nacional y serenazgo de Huaraz, puesto que las pérdidas económicas para el empresario superan los más de 80 mil nuevos soles. ¿Qué es lo que se ha llevado? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!